¿Cuál es el fallo de tutela que ordena a los dos candidatos a presentarse a un debate? Ese fallo de tutela no consulta a la Constitución Nacional porque el derecho lo tienen los candidatos a expresarse en los medios de comunicación. Si un candidato por estrategia política, por la coyuntura que se está viviendo, cuando decide no presentarse, ese es su derecho a no presentarse. En consecuencia, considero que ese es un fallo que viola precisamente la Constitución Nacional, que viola el derecho a la libre expresión, si me expreso o no me expreso. El pueblo en este momento quiere votar por la democracia o por una tiranía comunista. Así de simple. No toca y uno ya no vota por quien quiere, sino contra quien no quiere.